Hola, ¿cómo están? En esta cápsula veremos el diagnóstico de reabsorción condilar progresiva. Veremos distintos diagnósticos diferenciales de condilos estructuralmente afectados, conocidos como shrinking condiles. Veremos la clasificación y la definición de reabsorción condilar progresiva y propiamente nos meteremos en el diagnóstico desde el punto de vista epidemiológico, estructural, cefalométrico, pero también qué rol juegan las hormonas en esta patología. Para esto les voy a compartir la pantalla, mi presentación, y partir diciendo que para nosotros esto es un problema estructural, ¿cómo estableceremos? Y no existe inflamación asociada a esta patología. Las objetivos de la cápsula ya se las mencioné. Y lo primero que les quiero partir mostrando son cóndilos, cóndilos que tienen características de estructuralmente afectados. Pero ninguno de estos corresponde a una reabsorción condilar progresiva. Todo esto tiene que tener un contexto, tiene que tener el paciente y su entorno en cómo se produce este cóndilo. El primero es una malformación y realmente si lo vemos, no existe casi articulación, hay un remedio de cóndilo, no vemos fosa articular y esto corresponde principalmente a una malformación y falta de desarrollo de esta articulación. El segundo, a pesar de que parece reabsorción, es un trauma. Tiene una historia de trauma específicamente post-cirugía automática. El tercero que vemos, que pareciera que fuera una reabsorción condilar en un estado más terminal, no es sino una articulación reumatoide. Es decir, existe un contexto sistémico el cual nos da esta enfermedad y es la que debe ser tratada. La primera imagen que vemos a su izquierda no es una reabsorción condilar progresiva, sino es un problema degenerativo que se ha dado por traumas crónicos en el tiempo. Y finalmente vemos una reabsorción condilar progresiva y una progresión desde su estado inicial a su estado terminal. Poniéndole contexto a cada una de estas cosas, veremos clasificaciones y sus distintas características. Y partiremos con el trauma. El trauma, por ejemplo, en este caso, un paciente que tuvo un trauma en bicicleta con fractura condilar bilateral. Probablemente no lograron una buena reducción, ya que cuando consulta, consulta con esta mala oclusión y con estos cóndulos que han sido afectados, pero con una clara historia de trauma. En este caso, hubo que hacer un reemplazo en estas articulaciones. Aquí tenemos otro ejemplo de trauma. Estas imágenes iniciales que les mostré, en donde el trauma fue la cirugía ortognática y vemos cómo hay adherencias, cómo hay una respuesta condilar al trauma. Y a pesar de que haya pasado el tiempo, como las imágenes muestran, no se había logrado libertad articular. Las características de esto en el trauma se da tanto en hombres como en mujeres. Se tiende a dar más en gente joven. La historia clínica es variable, pero siempre hay alguna historia de trauma, ya sea quirúrgico o algún accidente. En imágenes pueden haber fracturas condilares, secuelas de fracturas, adherencias, fibrosis, pero no existen exámenes de laboratorios en relación a este tipo de condilos estructuralmente afectados. Y cefalométricamente no hay nada en particular. Cuando hablamos de malformaciones congénitas, aquí hay un problema del desarrollo de esta articulación. Se da más en mujeres o levemente mayor en mujeres y es un problema de crecimiento y desarrollo. Vemos condilos pequeños, deformados o quizás ausentes. Y estructuralmente corresponde evaluarlos con un escáner. Ya hablando de la artritis reumatoide, se da en mujeres jóvenes, pero aquí hay historia de dolor crónico y alteraciones de otras articulaciones. A nivel de imágenes, vamos a ver imágenes degenerativas, pero estos están asociados a test de inmunidad o test de laboratorio positivos con marcados inmunológicos. Y cefalométricamente va a tener una relación o parecido a la resolución condilada progresiva, pero teniendo el problema sistémico de base. Cefalométricamente ven pacientes dolico facial rotacional posteriores con un plano cruzal muy inclinado. Las enfermedades degenerativas, por otro lado, vemos mujeres, tienden a ser mujeres sobre los 50 años en donde han tenido muy malas condiciones fisiológicas. Pérdida de la mesa cruzal posterior, alteración de la dinámica articular con limitación por muchos años, dolor, etc. En imágenes veremos anatomías alteradas de forma, tamaño, estructura. No existen alteraciones sistémicas. Y si es que esto es severo, veremos cefalométricamente pérdida de la dimensión vertical posterior. Ya hablando de la resolución condilada progresiva, aquí se da en un contexto principalmente en mujeres de 15 a 30, 35 años. Veremos hallazgos variables en la historia clínica, dado que el 25% solo hace sintomatología, y en general puede ser un hallazgo, y se puede relacionar con historias de tratamiento de ortodoncia y de cirugía. En imágenes veremos reabsorciones condilares que pueden estar activas o pasivas, ya veremos y hablaremos de eso, pero también pueden tener alteraciones hormonales. En la parte cefalométrica veremos clases 2, dolicofacial, rotacional posterior, con un plano oclusal muy inclinado, y asociado también a mordida abierta anterior. Ya abocándonos principalmente a la resolución condilada progresiva, lo primero es definirla. Y esta es una alteración estructural de la articulación que provoca una disminución progresiva volumétrica del cóndilo que puede ser leve o terminar reabsorbiendo todo el proceso condilada. Por ende, puede afectar la altura facial posterior, provocar una mordida abierta o aumentarla. Y si es que es unilateral, va a tender a ser una desviación progresiva del mentón. Como condición limitante, puede estar activa, perdón, es una condición limitante, puede estar activa o pasiva. Y si se da en niñas, va a tener alteraciones en el crecimiento y desarrollo de esa niña. Clasificando la reabsorción condilar, ocupando la clasificación de la ADA de trastornos temporomandibulares, lo primero que vemos es que estas las dividen en tres. En incompatibilidad de estructuras, en trastornos inflamatorios y en problemas discocondri. Ahora, dentro de las incompatibles estructuras, tenemos alteraciones morfológicas que es donde está la reabsorción condilar. Es decir, es un problema estructural no inflamatorio. Dentro de sus características epidemiológicas, vemos que se dan en una relación de nueve a nueve mujeres entre la segunda y tercera década de la vida. Como les dije, solo el 25% presenta alguna sintomatología articular. Se da con pacientes clases 2, esqueletal, con mordida abierta, muchas veces con leve desviación de las líneas medias dentales. Muchas veces los pacientes consultan por mordida abierta o recibida de tratamiento, o por consultas estéticas, dado que van perdiendo su mentón progresivamente, la proyección de su mentón, o aumento de su papada. Y pueden tener historias previas de tratamientos ortodónsicos o quirúrgicos. Si se da de forma unilateral, podemos ver asimetrías faciales con leve lateromentonismo que puede ser progresiva en el tiempo. Y ese lateromentonismo va a ser del lado del cóndulo afectado. Y puede tender a una mordida asimétrica, abierta. Una mordida abierta asimétrica. Si es bilateral, vamos a ver una clase 2 progresiva, con tendencia a mordida abierta y habitualmente asimétrica, dado que un lado se reabsorbe más que el otro. Solo a veces está acompañado de dolor. Desde el punto de vista estructural del cóndulo, vamos a ver una reducción volumétrica del cóndulo. Puede haber una falta de continuidad de la cortical y las irregularidades de la superficie pueden extenderse hasta la zona subcondral de ese cóndulo. Puede existir una esclerosis difusa que en periodos terminales puede afectar a toda la estructura o cabeza cóndular. La fosa, en general, vamos a ver una fosa más grande en relación a este cóndulo que ha ido reduciendo. Pero en el tiempo vamos a ver que esa fosa puede ir acompañando la forma de este cóndulo y puede ir aplanándose. Desde el punto de vista, como ven estas imágenes, quizás estas ya no sean tan difíciles de observar o diagnosticar en un escenario, como ya les comenté, correcto. Y si quieren saber más de análisis estructural con DILAR, va a haber una cápsula, existe una cápsula arriba para que la puedan revisar y puedan ver cómo se hace un análisis estructural. Desde el punto de vista estructural cefalométrico, vamos a ver una clase 2 esqueletal, una altura posterior disminuida, dólico facial moderado severo, un crecimiento rotacional posterior y un plano cruzal muy inclinado. Teniendo todo esto en consideración, tenemos un perfil de riesgo y este perfil de riesgo son de mujeres de entre 15 y 35 años, dólico facial severo probablemente, clase 2 esqueletal, crecimiento rotacional posterior, mordida abierta anterior y un plano cruzal muy inclinado. Cuando hablamos de reabsorción con DILAR, no podemos dejar de hablar de factores bioquímicos que están en relación y sabemos que hay una fuerte correlación entre la mujer y la reabsorción con DILAR progresiva. La evidencia sugiere que las hormonas sexuales, particularmente el estrógeno, juegan un papel muy importante en la regulación tanto del tejido discal, óseo y cartilaginoso. Los estrógenos tienen una fuerte influencia en el metabolismo y la inflamación del hueso y el cartílago. Por lo tanto, si el paciente que consulta es mujer y presenta características de riesgo o como hallazgo vemos una reabsorción con DILAR, debemos indagar si se hay desórdenes hormonales o derivar al especialista, ginecólogo o inmunólogo, para que haga la evaluación y estabilice hormonalmente a nuestro paciente. Nosotros no creemos que somos los especialistas llevados a estabilizar hormonalmente al paciente, sino existe el especialista para eso y lo debemos derivar y trabajar en equipo. Nosotros somos los responsables del manejo biomecánico de nuestro paciente y desde ese punto de vista nosotros vemos el tratamiento que debemos hacer. Dado que esto es una cápsula de diagnóstico, no nos vamos a ahondar más en la parte de tratamiento, pero si quieren saber más los invito a ver el webinar de respuesta con DILAR que habla específicamente cómo la biomecánica, la carga, afecta a este cóndulo y de la misma forma vemos cuál es el tratamiento que debe realizarse. Aunque aún no andamos mucho en ello porque estamos en los seminarios y webinar de la parte diagnóstica. Pero no hay que olvidar que existe otra parte que es la parte hormonal y aunque no la estemos tratando o no vemos que nosotros somos los especialistas para tratarlo, debemos tenerlo claro para poder derivar y evaluar que ese paciente se pueda estabilizar. Muchas gracias y aquí los dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!